... Está con nosotros el decano del Colegio Médico del Perú, el doctor Raúl Urquizo. Bienvenido, doctor. Gracias por estar aquí. Buenas noches, gracias, Jaime. Bueno, se ha conocido finalmente que Hernán Condori pasará por un cadalso de una moción de censura, aunque los números no parecen, digamos, ser alentadores ahora. No vamos a entrar con usted al tema congresal, sino a la situación de la salud pública bajo la gestión de este señor. Yo creo que esta entrevista puede ser muy ilustrativa para los congresistas que finalmente van a decidir el futuro de este señor, si sigue o no en el Ministerio de Salud. Apelando a su cargo o a su expertiz, ¿cuál es para usted el diagnóstico al día de hoy de la salud pública con Condori allí? Lo más grave y preocupante para el Colegio Médico es que la velocidad de inmunizaciones en general ha disminuido significativamente. Y eso cifra del mismo ministerio. Nosotros la semana pasada hemos tenido reunión con los 27 decanos y las cifras que nos dicen son dramáticos. Y no solamente estamos hablando de la vacuna contra el COVID, también la vacuna de los niños mayores de 5 años, las gestantes y las personas mayores de 60 años. Nosotros hemos tenido información de los decanos que la vacunación contra el COVID en muchos lugares no llega ni al 40%. Y cuando en esta época ya deberíamos estar por lo menos la mayoría, el 80% con dos dosis. Y con tercera dosis solamente el 35%. Y ahorita se nos viene la cuarta ola. Ya mire China como ha aparecido nuevamente otra variante. China es exactamente preocupante. Y no puede decir que el Perú no va a llegar. Va a llegar. Pero ¿qué es lo que está pasando? Primero, que la cantidad de vacunas que ahorita se va a vencer son dos millones de vacunas. Y esa es responsabilidad del ministerio. Segundo, no hay brigadista suficiente. La licenciada anterior dijo que faltaban 4 mil. Tercero, ahorita se están despidiendo inclusive a los médicos COVID en la seguridad social. Se les termina el contrato y cuando empiece la cuarta ola no va a haber profesionales. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad del ministro? Que todo está muy bien. Si usted visita los centros de vacunación, están vacíos. ¿Por qué? Porque hay doble mensaje. Porque recuerden que para los niños dijeron que para que empiecen las clases por lo menos el 60% deberían estar vacunados. Con una dosis, 40%. Y han dicho hasta diciembre puede ser la segunda dosis. Y esto es alarmante, ¿no? Claro. Y hay niños que, en Fibra acaba de fallecer un niño, ¿no? Y entonces, en Arequipa cerró un colegio sobre el texto que están arreglando la pista y cuando ha habido un caso COVID. Eso es lo que nos dijo el decano, ¿no? Entonces, hay una serie de datos que creo que el ministro no lo está procesando y lo único que está haciendo es visitar a los hospitales, alarmando, generando problemas. Y no solamente la vacuna COVID, como repito, ¿no? El año pasado apareció tétanos. Ahora va a empezar a aparecer sarampión, polio, enfermedades que habían desaparecido. 60% nada más de la población está vacunado. Influencia, ni qué decir. Recuerden que el fin de año apareció una nueva cepa en la selva, en Iquitos, de la influenza. Y no hay vacunas para ese tipo. No me diga. La vacuna que tenemos es con un atraso de 10 años. Mientras en Chile, por ejemplo, ya ponen la influenza de la tetravalente, ponen la exavalente, está en la cuarta dosis de COVID y nosotros ni siquiera tercera dosis. Entonces, es una preocupación. ¿Qué me dice de las vacunas que están por vencer? Este mes vence un lote de AstraZeneca y el mes de abril vence otro. Esa es responsabilidad del ministerio. ¿Qué es lo que está pasando, Jaime? Hay desaliento. No hay liderazgo. No hay experiencia. No tienen plan para trabajar. ¿Qué hacer? Nosotros hemos planteado en el Colegio Médico horarios de 7 de la mañana, 10 de la noche, todos los días. Que haya más centro de vacunación, que vacunen a los colegios cuando están vacíos. Ahora que están los niños, deben vacunar. El barrio casa por casa. Pero para eso necesitas presupuesto. Realmente ya aprobaron hace poco. Segundo, brigadistas. Las enfermeras, un respeto a las enfermeras, experiencias sacrificadas. Son 176 enfermeras que han fallecido. 569 médicos que han fallecido. Sí, lo veo casi todos los días en la puerta del Colegio Médico. Y eso el ministro no le da importancia. Claro, pero ¿qué es lo que está pasando para usted? Porque esto finalmente es responsabilidad del presidente de la República. O del jefe de gabinete. Y del jefe de gabinete. Pero, ¿usted qué exhortación le haría al presidente? Porque él es maestro, ¿no? Y cada vez que puede, habla en público y dice, nosotros nos preocupamos, nosotros estamos hasta aquí, que la salud pública, que las vacunaciones. Pero no pasa nada. Así es. ¿Qué le tendría usted que decir al presidente? La población está desamparada, con tristeza. Y sobre todo que cuando se muera uno más o se enferme, van a ir al presidente, va a responder eso o no. Y no perdiendo el tiempo, yendo a los hospitales, llevando enfermos. Ese niño que lo traje con helicóptero de mala al palacio, de palacio en ambulancia, cargando al ministro. ¿Eso es su labor? Eso es un show. Exacto. Pero ya una doctora del hospital de niño ya le denunció, por si acaso. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Al ministro? Eso me enteró hoy día. Sí, sí, al ministro. Cuénteme, por favor. Es que es una exposición contra la dignidad del paciente. Ah. Y eso está violado por el código de ética. No puedes poner a un niño de esas condiciones. Y el día de hoy... El que llevaron de mala, de mala, palacio, de palacio. Pero esa denuncia es solo contra el ministro? Contra el ministro. Porque el presidente también estuvo ahí. Bueno, es que nosotros solamente a los medios nomás. Ah, bueno, es inimputable. Hoy día me he enterado sobre eso. Es en el Consejo Regional. Tiene otro en... O en Cayo. Tiene otro. Tiene otro. Lo que quise decir. Entonces, es grave esa situación. Sí. Y una doctora del hospital de niños. No puedo mencionar el nombre porque es un proceso... Pero hoy día me he enterado de que... Tomarían todas las represalias del mundo contra ellos. Sí, sí. Y hoy día me he enterado de que la ha denunciado. Una pediatra. Y creo que valiente la doctora. Y esa denuncia como... Al código de ética. ¿Qué camino sigue? Es un proceso... ¿En el colegio médico? Sí, es un procedimiento ético disciplinario en el cual tienen que investigarse, tener la documentación. El ministro tiene que ir a exponerse. Pero es un proceso un poco largo. No es que mañana ya se le juzga. Es todo un proceso, pero... ¿Que podría terminar en qué? Sanción. ¿Se le retira la licencia o qué? Depende de la gravedad. Eso depende ya del comité. No podemos adelantar... Pero incluye esas... ¿Qué artículos se ha violado? ¿Una de esas...? Podría ser. Entonces, yo no podría asegurar que... Puede ser una llamada de atención. Puede ser una suspensión. Puede ser muchas cosas. Pero va a depender de la gravedad de la falta ética. Es una falta ética eso. Es tremendo. Sí, sí. Es tremendo. Ahora, el problema es que cuando uno lo escucha, solamente él, claro, va a los hospitales, alerta a la gente, asusta, ¿no? Y luego se va directo contra... Colegio Médico. ...contra ustedes, ¿no? Sí, sí. ¿Qué cosa tiene con ustedes? No, lo que pasa es... Sea franca. Pero él habla de la población en general. Pero él habla de mafias. De mafias. En todo momento. Pero cuando habla de mafias, él tiene que denunciar e individualizar quiénes son. Y nosotros tenemos que avalar eso. Tenemos que ver que lo sancionen también si es que hay una falta. El Colegio Médico no se puede quedar con los brazos cruzados. Porque si él tiene eso, lo denuncia al Colegio Médico para que le abramos el debido proceso. Pero si no lo hace eso, es simplemente decir que hay mafias. Pero hay que tener mucho cuidado. En la época, nosotros, el ministro Alzamora, el Colegio Médico lo denunció. Tiene un proceso ahorita. Mire usted. Claro. La doctora Macetti también. También tiene un proceso. Claro. Oiga, pero ¿cuánto demoran los procesos? Es que lo que pasa es que el Colegio Médico, estamos pidiendo al Congreso de la gestión del doctor Palacio, se presentó por ahorita ley para reformar nuestro estatuto, nuestro reglamento. Para que se aceleren los procesos. Los procesos pueden durar un año o dos años. Ha habido procesos emblemáticos que duró hasta dos años en la gestión del presidente Cuchís, que recuerde. Entonces, nosotros no queremos acortar los procesos. Pero para eso necesitamos que la ley... ¿Cuánto dura normalmente? A veces puede durar un año, dos años. Sí, a veces más. ¿Y cuánto debería durar? Menos, pues tiene que ser más expeditivo. A veces, máximo tres meses. Porque la primera instancia es en los consejos regionales. Y de ahí, si apelan al denunciante o denunciado, pasa al Consejo Nacional y ahí es la última instancia. Pero no es que el Colegio Médico de Frente nosotros lo sancionamos. Tiene que haber el mismo proceso donde defiendan, tengan las pruebas. Y eso con equidad, ¿no? Porque el Colegio Médico no es punitivo. No es como la Fiscalía que acusa un delito. Acá es para que no repita esas faltas. Se le recomienda que actúe mejor en la población del cuidado de la salud. Y eso es la obligación del colegio. Pero Condori se va a reír con esa denuncia. Sí, probablemente. Pero como Colegio Médico tenemos que cumplir. Es un comportamiento del ministro que ha mentido enormemente en el Congreso, que nosotros no hemos dicho nada cuando faltaba medicina, cuando faltaba oxígeno. Quisiera que visite la puerta del colegio a 569 médicos fallecidos. Más de 500 sin vacunas, sin ropa, sin defensa, sin mascarillas, sin medicina, sin nada. El Colegio Médico ha gastado más de 5 millones de soles de sus recursos trayendo médicos de provincias que cada vuelo costaba entre 16 mil y 20 mil dólares. Y no solamente era traerlos a los médicos. Conseguirle cama UCI, rehabilitación. En el Colegio Médico tenemos rehabilitación. Hotel, pagar porque no tienen familia muchos de ellos, ¿no? Medicinas. Todo eso ha hecho el Colegio Médico. Y el mejor testigo son los parlamentarios que conocen en provincias como algunos han participado en la ayuda a los médicos. Y los parlamentarios, ellos tienen una responsabilidad, ¿no? Porque cuando venga la cuarta ola, realmente nos van a encontrar desarmados. Lo mismo que pasó de la primera a la segunda ola. Ahora, hay gente que se ha alarmado un poco cuando usted ha dicho que ya viene la cuarta ola porque recién se están conociendo los datos que ya estaríamos descendiendo y que se terminaría, si acaso, la próxima semana, la tercera ola. No puede decir exactamente, pero lo que sí es real ha disminuido la cantidad de fallecidos, la cantidad de enfermos, porque esta variante se contagia más rápido, pero la otra variante que está apareciendo se contagia mucho más rápido. Mire, China, hace dos días 5 mil personas se han infectado. Ya cerraron ciudades, Hong Kong, Singapur, cuando empezó la pandemia. No, América Latina no llega. Son más de 211 mil personas que han fallecido. Esa no la sabemos perfectamente. Es que se vuelve a repetir lo mismo. ¿Qué están haciendo como plan estratégico? ¿El ministerio? Nada. Los vacunatorios están vacíos. Está más que claro, ¿no? Y no solamente eso, por ejemplo, la brecha de especialistas, ¿no? El 2 de febrero, 106 parlamentarios aprobaron que un profesional médico podía trabajar en dos establecimientos del Estado. El 26 de febrero aprobó. Estamos 22 de marzo y no se aplica la ley. Y esa es una caja que han hecho los decanos, porque les falta especialistas en provincias. Y la ley no quieren aplicarlo, porque no hay ni una directiva del gobierno, del ministerio. Y acá hay ejemplos, ¿no? Por ejemplo, en el hospital de niño hay 10 médicos, le han dicho, si te vuelves 40 mil soles, regresas. Ahora, pero lo que dice, por ejemplo, el doctor Munayco del CDC, es que si nos mantenemos por debajo de los 5 mil casos nuevos y 800 hospitalizaciones diarias, el sábado de la próxima semana, este es el dato completo, vamos a alcanzar el final de la tercera ola. Pero ¿cuántas muestras tiene? ¿Muertes estamos en 20? No, 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 muestras. Ah, muestras. Claro, si usted hace una muestra menor, menos cifras. No, no, pero él dice de 5 mil casos nuevos diarios. Sí, pero de... Por debajo. Pero esos son los detectados. Sí. Porque la información, lo que nos dan los decanos son diferentes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Con las cifras se juega. Pero lo que hay que avanzar es la vacunación, pues. Totalmente. Tercera dosis... Y las vacunaciones han disminuido. 35%. Ahora, alguien decía, ¿no será que porque ya hay más gente vacunada, las vacunaciones disminuyen o no? No, la inmunidad disminuye más bien. Esto va a ser como la influenza. Sí. Porque la influencia cada año hay que vacunar. A veces las mamás dicen, pero si el año pasó ya no es vacunado, ¿por qué? Porque muta. Y el coronavirus han estado mutando en menos tiempo. Sí. Entonces, probablemente en el futuro vamos a vacunarnos cada cinco meses, cuatro meses, cuando ya la cosa se estabilice a nivel mundial. ¿No sería al año mejor? No, es que la inmunidad defiende y las cepas van variando y no sabemos realmente qué puede pasar. Claro. La única garantía de que la población esté protegida, si el 80% está vacunado, por lo menos dos dosis y la tercera dosis mucho más. Bueno, preocupante, preocupante, doctor Urquizo. Le agradecemos mucho por su presencia, por, creo yo, esto podría ilustrar a congresistas que no se sabe por qué razón, convenientemente e irresponsablemente, comenzando por los de Fuerza Popular, no han firmado la moción de censura, pero esperemos que de aquí al día de la votación y el debate, pues pongan las barbas en remojo. Quisiera agregar algo. Hoy día es Día Mundial contra la Tuberculosis. El Perú tiene cifras alarmantes porque se han descuidado todas esas enfermedades. ¿Qué hay como política de salud? Nada. Entonces, lo llevo a la reflexión a los parlamentarios. Ellos van a ser responsables de la situación crítica cuando no tengamos médicos para atender. Ahorita lo están despidiendo a los médicos Cascovi en la Seguridad Social. Y eso, cuando aparezca la cuarta ola, ya no hay profesionales porque están trabajando en otro sitio, ¿no? Tremendo. Muchas gracias, doctor Urquizo. Gracias a ti, Jaime. Esperemos que los parlamentarios reflexionen y ayuden en la salud del país. Así es. Bueno, pero, claro, sí. ¿Y a quién elegirán, pues? ¿No vio el ministro de Justicia? ¿No? Ah, tenía pues todo un proceso ahí, unos antecedentes cuando había sido procurador y ponen a un defensor de un pedófilo, ¿no? Y ahora, bueno, no sabemos. Gracias nuevamente. Gracias. Que tenga usted muy buenas noches. Sin corte, vamos con el jefe de ZUNEDU, el señor Osvaldo Segarra, a propósito de la solicitud que le están planteando a la Universidad de San Marcos.